hola buenas tardes cómo están ahora es jueves y ya son la la una veinte ahora empecé a grabar tarde porque pues una mañana voy al trabajo mande sí me voy al trabajo y acabo de llegar hace ratito y ahorita me voy a poner a cocinar a ver si les grabo un ratito voy a hacer chilaquiles voy a ser chilaquiles con chiles rellenos y ahorita los voy a grabar a ver cómo lo ahorita ya tengo la tortilla partida y aquí ya la estoy dorando y aquí tengo los chiles y se me olvidó perdón este grabarles cuando estaba echando toda la licuadora pero lo único que le puse es puré de tomate un pedacito de cebolla un chile serrano y poquito consomé de pollo y ya esto lo voy a licuar para la salsita siempre que llego del trabajo así encuentro mi cuarto todo descendido entonces siempre cuando llego del trabajo lo primero que hago es arreglar mi cuarto arreglar el cuarto de mi niña la sala y la pues siempre la cocina la limpieza nunca se termina este y si eso es lo que hago cuando llego del trabajo mejor te voy a poner a limpiarla acomodar la cama rapidito nomás no lo hago detalladamente bien porque pues de todos modos en unas cuantas horas se vuelve uno a acostar y se queda igual se queda igual no a la aún no me un , Gracias por ver el video. 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 Gracias.